Punto cinco. Buenas, muy buenas tardes, República Dominicana, en este día que es cinco de abril, viernes cinco de abril, hoy es el día nacional del periodista en República Dominicana porque fue la salida del primer periódico, el telégrafo, sí señor, por eso se constituyó este día del periodista, un abrazo para todos, para todas, son exactamente las dos, con treinta y cuatro minutos, damos las buenas tardes y la bienvenida a Ricardo Nieves, buenas tardes Ricardo. Buenas tardes Ivón, buenas tardes a todo el equipo, buenas tardes a todos los oyentes del Sol de la Tarde, cinco de abril, día nacional del periodista. Saludos y felicitaciones a los que quedan, a los y a las que sobreviven, a los y a las que permanecen, a los que llevan el chaleco antiplata y a los que llevan el chaleco anti mentiras, su objetividad, su imparcialidad, su talento y su defensa de los mejores valores de la comunidad y de la patria. Saludos y felicitaciones a los periodistas de verdad y con mayúscula en su día. Saludos desde el Sol de la Tarde. Mi modelo lo fue y lo será siempre Orlando Martínez Howley. Es mi modelo periodístico, mi paradigma lo tengo en un cuadro al lado de John Lennon. Orlando Martínez, antorcha del periodismo dominicano y de la dignidad nacional. Bueno, precisamente participaba hoy en una actividad muy bonita organizada por la fundación del círculo de medios digitales y redes sociales que coordina y dirige nuestro amigo Kelvin Faña. Estuve en una conferencia hablando exactamente de estos temas, de la transición de la tradición a la globalización tecnológica. Este cambio de matriz, este cambio de era, de época, de cultura, que toca todo y que todo lo hace mutar y cambiar hasta de domicilio mental. La globalización tecnológica, la revolución tecnológica y el globalismo que empatan de manera exorbitante, monumental, el quehacer humano y de manera muy especial y particular la comunicación y la información. El periodismo siempre ha tenido dos enemigos históricos, el poder y la mentira. Y toda la vida lo ha tenido y lo tendrá. La mentira de diferentes formas, del poder más sofisticado, pero siempre bajo las mismas condiciones del dominio. Por eso nuestro trabajo, nuestro oficio, es un trabajo contra hegemónico, contra poder y pro sociedad. Nuestros contratos sociales con el pueblo y únicamente con el pueblo. Lo demás es lo demás. Y ese contrato no va mucho más allá de ser precisamente el actor que cotidianamente cuenta a ese pueblo las informaciones que se producen y por tanto la honestidad y la mirada y el compromiso tiene que ser lo fundamental porque a partir de cómo se cuentan las historias todos los días se contará también la historia posterior. Y con eso me refiero a los reporteros por quien quiero brindar, sobre todo por los viejos reporteros y por los de ahora que se apegan a la ética, a la decencia y a ese necesario compromiso social que es lo que implica el ejercicio del periodismo. Así mismo, así es, y digo y sostengo y moriré creyendo, prefiero la ética al talento y a la intelectualidad, prefiero la ética incluso al dominio técnico, prefiero la ética a cualquier otra virtud dentro de este oficio que es un sacerdocio social y al que no se renuncia nunca de sus votos ni de su esencia que radica en nuestro trabajo pro comunidad, pro sociedad, pro democracia, los mejores valores de la patria. Entonces, felicidades a todos y a todas, pero de manera muy especial a los que nos quedan, a los que resisten, a los que no se venden, a los que no se transan, a los que no tienen factura en los bolsillos y que hacen periodismo con la cabeza y el corazón. Señores, en este cinco, las informaciones no se detienen. Alejandro, atención, 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 país. Tú sabes lo que acaba de decir Estados Unidos. Todo el llano que llegue por mar a su país será devuelto inmediatamente. No habrá expansión del TPS y todo el que llegue al suelo de la Unión Americana procedente de Haití será devuelto insofacto. ¡Ay, qué lindo! Y Amnitía, ¿qué dices? Amnitía Internacional. Amnitía tiene... ¿Aló? Amnitía tiene... Bueno, seguimos... Seguimos con las informaciones de este día. Y es que, a propósito de Estados Unidos, tembló la tierra. 4.7 en Nueva York. Hace mucho que no se localizaba un epicentro en esa parte del este, la costa este del país, en New Jersey, fue el epicentro. Y se tembló toda la costa este. Para ellos, que no están acostumbrados a este tipo de fenómeno telúdrico, ha sido verdaderamente devastador el día porque han suspendido hasta los vuelos, ¿eh? Y cerrado aeropuertos. Y los chilenos riéndose de ellos. ¡Oh! Y los japoneses. Y los mexicanos, los vecinos ahí de al lado. Así es. Desde entonces, 4.7 en la encala de Richter, un terremoto que ha sacudido la costa este norteamericana. Y seguimos con más información, Alejandro. El super capo, un narcodiputado, Miguel Gutiérrez. Atención. Elaboraba toda su plan macabro, lavando dinero y traficando droga. La recibía de Sudamérica. La recibía aquí. Era receptáculo de los envíos de carteles suramericanos. Y luego la enviaba a Estados Unidos. Lo hizo desde el 14 hasta el 20. ¿Y cómo lo hizo? Yo no sé. ¿Y cuál es el negocio? Diga usted. Usted recuerda un anuncio que había de un banco. ¿Y los otros dónde están? ¿Y dónde están los compinches de Miguel Gutiérrez? Porque él solo no lo hacía todo. ¿Y dónde están los compadres? ¿Dónde están los compinches? ¿Dónde están los compadres? De Arturo del Tiempo Marqués. Que metió dos mil toneladas de una sustancia blanca, presumiblemente, punto suspensivo. Y los beneficiarios. Y nunca se supo nada. Él lo hacía. Manejaba el camión. Manejaba. Parece que Gutiérrez también recibía los furgones. Manejaba él. Lo apiaba él. Lo llevaba él. Lo transportaba por los puertos del país. Lo hacía ya. O los de José David Figueroa Agosto que los redujeron a un cartel de mamacitas. Pero que sabemos que era más que eso. Bueno, le preguntaron al doctor Castillo cuando Figueroa Agosto. Doctor, ¿usted vio los videos? Tuve acceso a unas videografías con cupicentes y las higosas. Bueno, hay más informaciones. Entonces este hombre tenía un modo operandi. Hay algunos de sus compiches que están presos, pero yo quiero saber lo de República Dominicana y lo de Santiago. Y lo de su partido. Y los otros diputados también que están con un lastre de todo el tamaño. Y los senadores que se beneficiaron también de sus dos o cuartos. Bueno, porque él... Que caigan todos. Como dijo la monja. Que él era un padrino, ¿no? De candidatura. Entonces, ¿dónde están? Desde el 2014 era que operaba, Ricardo. Desde el 14 hasta el 19 constantemente. Se admite el 14, pero se tenían 20, 30 años. Bueno, pero los gringos lo persiguen en ese periodo de que lo ubican, ¿no? Entonces, sus bienes han sido decomisados. Miles de dólares. Dinero del lavado. Con pinches que levantaron fortunas y apartamentos y vehículos de lujo, relojes de lujo. Le fue mejor que a Toño... Le fue peor que a Toño Leña, porque a Toño Leña no le confiscaron nada. Lo que pasa es que Toño Leña tenía muchos tetasferratos, ¿no? Este señor tenía cosas a su nombre. O sea, tenía el pecho abierto. Trabajaba y laboraba a pecho abierto. ¿Y no era diputado? No, no, no. Perdón, perdón. Lo que él se le está acusando fue de lo que hizo cuando no era diputado. Del 14 al 20. Del 14 al 20. Él fue diputado a partir del agosto del 20. Vamos a poner la cosa en el orden cronológico. Pero es que sí. Pero es peor, porque fue... No, 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 no. Por la acusación es del 14 al 20. Pero es peor, porque fue diputado con los cuatro narcotráficos. No, no, no. Es peor, todavía. Pero la protección, la connivencia de la autoridad y la gente es del 14 al 20. Es verdad, es verdad. No, yo sé que es verdad. Tú no me lo tienes que decir. Además, un narcotraficante no se mueve así si no tiene cómplices y compinches. Lo grande es que el señor levantó un emporio inmobiliario de miles de apartamentos y nadie supo nada, ni sabía dónde estaban los órganos del Estado, dónde estaba el DNI, dónde estaba Antilavar, dónde estaba Antilavar. Bueno, lo cierto es que ha sido el primer político de relieve y de renombre que es condenado por estos asuntos. Y si me permite, más que el primer político es la inequívoca certificación, más allá de duda o de especulación, del que el narcotráfico ha penetrado la política y dominicana y ha entrado al Congreso de la República Dominicana. Y él tenía toda la facha de un empresario, un hombre siempre ensacado, un verdadero delincuentazo. Deben de estar avergonzados todos los que lo han hecho. ¿Cuántos delincuentazos tendremos así? Que ni cuenta. Bueno, o quienes les toca identificar pretenden no darse cuenta. Y hablando de justicia, Jan Alán empezó a defenderse, pero la audiencia se suspendió porque una de las involucradas no llegó al tribunal por una excusa de salud. Estaba mala. Cualquiera se pone malo. Y hoy se cumplen, señores. Hoy cumpliría 20 años de edad. Yo soy el jovencito asesinado por los antisociales o las rábulas sociales. Se fue a quitarle la vida a un muchacho bueno, a un muchacho de bien, hijo de buena familia, humilde, estudioso. Coño, le quitaron la vida a esos rastreros. Desalmadamente le dieron un tiro en una pizzería. 20 años cumpliría hoy. Descrito por su madre y por todos los que lo conocieron como un joven ejemplar. Y eso es cara abajo. Fueron y le quitaron la vida. Eso va ándalo. Yo espero 20 años. Yo espero 20 años. Para esos delincuentes. Señores, sigue la noticia. El presidente de la República felicitó a los periodistas en su día. Bien. Todos lo hacen siempre. Miguel Vargas dijo hoy que la presión y los factores de poder y de la oposición llevarán al gobierno a la legalidad. El gobierno anunció ayer, después de duras críticas, incluyendo el sol de la tarde, que darían los fondos que ordena la ley, la reformada ley 20-23, a los partidos políticos para el tema de la cobertura económica de la campaña. Hay que decir esto. El gobierno se comprometió a cumplir por primera vez con el 0.5 total. Nunca lo han dado completo. Es cierto. Yo revisé. Nunca se ha dado completo. Ahora, ellos se comprometieron a darlo completo. Y eso no hay que aplaudírselo ni agradecérselo. Es un mandato de la ley. Pero si lo dan completo, están cumpliendo con la legalidad, que es lo que apelamos. Y por lo que hemos opinado al respecto. Hay otras informaciones, Alejandro. ¿Tú sabes qué? Hablando del día del periodista, el depredador de Maimón, el honesto depredador de Maimón, buscó un grupito de gente para decir que él hizo, estaba bien un camino que estaba pagando a infelices. La misma práctica de siempre, comprando conciencia. Jodido depredador. ¿Usted es lo que tiene que estar en un tribunal? ¿Delincuente mayor? Viste lo de Peralvillo. Espero tu comentario al respeto sobre el tema de Peralvillo. Mira, se creó por decreto la Comisión para la Colaboración y Acompañamiento de las Autoridad de la Reforma Penitenciaria. Jovina tiene los detalles de esto. El decreto es el número 186-24. Y dentro de las figuras que están en la comisión, son facultades. Primero, Jorge Subero Isa. También está Roberto Santana. El defensor del pueblo, Pablo Ulloa. Los decanos de la Facultad de Ingeniería, porque hay que construir, de la UAD, Pedro Enrique, la Pucamayma, y el Instituto Tecnológico INTEI-UNIVE. Y también dentro del decreto estaría, lógicamente, la Procuraduría y también la comisión que compone el Ministerio de la Presidencia. Vamos a esperar a ver cuál es el plan maestro de esta comisión, que ya es inaplazable el tema de la reforma penitenciaria. Hay una vergüenza, y un atropello a la dignidad humana. Seguimos, Alejandro. Hoy es viernes. Hoy hay un viernes como lo que ustedes filan. No te puedes imaginar lo que tenemos en el día de hoy. Bohemia pura. ¿Qué se va a perder del día de hoy? Sí. Lo importamos a nuestro contertulio de hoy desde la hermana provincia, desde el hermano municipio de Tamayo. Y tú sabes que hay muchos cantautores. ¿De quién va? Sí. Mira, hubo un accidente que no quiero que se me pase múltiple en el puente de Cumayaza. Sí. Tú sabes que eso van a tener que arreglarlo ahí porque se estrecha mucho la autovía y es una pendiente. Es rebaladiza, pendiente, estrecha y puente. No sé, ahí como que falló la ingeniería porque es muy, muy riegoso. Ustedes lo han dado, ¿verdad? Esa parte de Cumayaza. Sí, sí, sí. Claro, claro. Es sumamente peligroso. Sí. Y no tiene margen de paseo. Si tú ahí tienes una dificultad, es a la buena de Dios. Eso hay que arreglarlo. Pero fue que se mantuvo el puente ahí con la construcción, fue. Es lo que aparenta. Sí, parece que como estrecharon mucho la autovía ahí y el rejuego del margen ahí es muy precario. Y se producen accidentes con mucha frecuencia ahí en Cumayaza, en esa zona. Hoy hay una persona fallecida, varios heridos, siete vehículos involucrados. Ay, Ricardo. Se murió el décimo niño de la tragedia de Salcedo. Es algo que uno... El último que quedaba. Ya no se habla de eso, pero el último que quedaba en el Robert V. Algo que uno no quisiera ni comentar. El último niño que había sobrevivido falleció. Ya no se habla. Qué triste. Igual que los 39, 40 de San Cristóbal que ya pasó, no se murió nadie, no pasó nada. Sí, pero... Ni hubo detalles, ni informe de comisión. Ni sabemos qué pasó. Esto que pasó en Hermana Mirabal fue un acto de imprudencia brutal. Wow. Yo tengo detalles de todo. No voy a hablar porque no voy a llorar sobre las heridas, pero no debió de ocurrir. Se prohibió. Sí. Incluso se acechó para que no... y como quiera, pero muy lamentable. Miren, entonces, David Collado fue reconocido en Chicago. ¿Ustedes saben por qué? Por su apoyo a la bachata. ¿Ustedes sabían que la bachata es un fenómeno global en Asia, en África, en Europa, en Europa sobre todo? En Europa, en Oceanía hay escuelas de bachata en el mundo entero. Un fenómeno. Un fenómeno y eso es una promoción del turismo y del gobierno y de la República Dominicana sin pagarle un centavo. La bachata es un fenómeno global, una marca país y eso no le cuesta nada al Estado dominicano. De modo, yo digo y sostengo todos los días que en el plano de la cultura aquí debía de haber un museo palacio de la bachata y un museo palacio del merengue. como tienen todos los países del mundo con su ritmo, como tiene Cuba con el son, como tiene Estados Unidos con el soul rock, el right and blue, el country, como tiene... Argentina con su tango. Ahorita hacen el del desbou primero. Como tiene Argentina con su tango, como tiene... Colombia con su cumbia. Exacto. ¿Por qué nosotros hemos estudiado tanto? El vallenato colombiano. Exacto. Sí, entonces yo creo que la República Dominicana merita... Esa casa de Johnny Ventura debió ser el museo o el palacio del merengue dominicano de la historia, ¿no? Ojalá la compraran el gobierno y los empresarios. Eso sería un atractivo mundial, ¿eh? Atención, cultura. Pero... ¿Quién? Cultura. ¿Quién? Aquí Gata Main anunció que en promoción real. Ahora, entonces hoy tenemos... ¿Qué es lo que tenemos hoy de cierre? Tenemos una bohemia maravillosa con un cantautor extraordinario que viene desde la provincia... Viene desde el municipio de Tamayo. No me conoces. No me conoces. Doctor, tenemos otras cosas pero están en la nevera. Y ahora... Vista la circun... Atención, Alejandro. Vista la circunstancia. Conocidos los pormenores y ante la imposibilidad de estar presencialmente en el programa... Proveyó la nevera, la texto... No lo diga. Mándame... Mándame location que voy a enviar... No lo diga. Mam Glas mor there. Mom Operator. No lo diga. 13�� escaping... El vaccín. ¿Qué bueno? No diga. No diga.